hola cómo están guerreros bienvenidos a un blog más de herrera blogs gracias por estar acá hoy es 23 de diciembre 23 de diciembre se vino la navidad se vino el tiempo donde uno pasa comiendo donde pasa con la familia y pues también verdad donde los niños se ponen felices porque les damos regalos verdad estamos acá está mi esposa está cocinando que cocina el amor ya cómo estás el día de hoy fui a la tienda en la marca toda la gente también borotada si enojado se pueden estar contentes están felices me dicen que yo estoy enojada pues me ganan todos votamos es como el estrés de navidad que les agarra y aquí estamos felices estoy cocinando algo me les iba a comprar allá ya saben que siempre les compro pizza o comida ya donde fui porque fue el costo pero no está muy lleno eso mejor les compré a su comidita porque coman y estoy cocinando por nosotros y si guerreros vea les voy a contar yo fui a la tienda le dije mi amor de andar de andar llévame porque pues obviamente las semanas anteriores no pudimos y este y pues también hoy me pagó youtube así que pues con el con el pago youtube y a comprarle regalos a mis tres mujeres mi esposa y mis bebés les voy a comprarlos el regalito yo tenía el deseo de hacerlo mi esposa me dice no porque vas a andar comprando yo lo quiero hacer a no dejamos la tienda entonces yo voy a ir y si fui yo pienso que me tarde menos de una hora como una hora más o menos yo soy rápido guerrero yo miren hasta me pica aquí pero no es que estoy mintiendo porque dicen por ahí están diciendo unos que cuando uno se rasca acá que le pica bueno para mí me pica no estoy mintiendo pero vean yo vi y quizás me gustaría mostrarles pero mi esposa si pongo este mi esposa va a ver mirar mis vídeos mi esposa va a saber que les regalé verá mejor en otro vídeo ustedes van a saber que les regala mi esposa y que les regalan mis niñas pero más o menos yo bueno yo conozco a mi esposa ella siempre a veces me dice no yo quisiera esto yo quisiera el otro y pues verdad entonces no digo nada porque mi esposa va a decir ah ya sé ya sé mi esposa es así y mi esposa me dijo no me compres nada mi amor deberíamos de de verano qué quieres que lo voy a dejar porque todo bien mi blog mi esposa dice que no tiene tiempo de ver mis blogs si ella no viene a mis blogs en mi fan número uno entonces bueno guerreros me fui de compras y yo conozco a mis hijas ya bueno en cosas de ropa no me meto porque pues a veces puedo orarle algo que no le queda y cosas así pero más o menos sé verdad a mí me gusta que que las niñas comprarle cosas a las niñas que las usen que que ellos disfruten verdad no voy a decir porque aquí están y mi niña mi niña está mi bebé ella sabe todo ella yo le digo algo ya y no papi no dice la mamá entonces mejor no digo nada ella siempre está escuchando ella es bien inteligente mi bebé pero si les voy a comprar y había unas líneas tremendas eso lo que no me gusta estar en las tiendas a mí guerreros y yo con aquel miren este hoy me amaneció doliendo lo normal de dar los huesos pero esta canilla a la derecha canilla o sea pierna derecha a no lo aguantaba y yo le dije a mi esposa sabes que no te conté a mi amor no le conté esa es mentira no le conté a mi esposa pero me bajé y me dolía mucho me había tomado una pastilla pero me seguía doliendo y doliendo y yo dije voy a caminar y voy a caminar anduve caminando viendo que le podía agarrar a mi esposa mi esposa es de las personas que ella pues es no es no ella no es de las personas yo no lo conquiste comprándole cosas no lo conquiste diciéndole a este patín no o sea incluso yo creo que como dos veces le he comprado flores pero sí pero mi esposa mi esposa le gustan las flores pero ustedes saben yo ando siempre con ella o sea con ella andamos le digo mi amor que quieres que quieres de regalo me dice no me compres pero yo sí quería comprarle algo y algo que también me da ella o usé y que ocupa verdad entonces ya ahí me voy a quemar ya me estoy dando claves y mi esposa se pone pensando qué será qué será no no pero 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 si mi esposa dice le hubieras comprado a los niños o guerreros hoy hoy vamos a estar haciendo esta esa vamos a hacer esta pero lo vamos a lo queremos hacer en el canal de mi esposa vamos a estar en vivo no sé cuando ustedes ya miren este blog ya hemos hecho el en vivo lo queremos hacer en vivo en el canal de mi esposa queremos levantar ese canal porque estaba dormido siempre decimos vamos a regresar mi esposa nunca tiene tiempo de grabar si apenas graba en mi en mi canal imagínense pero sí a eso les quería contar y pues vean como qué rico se mira mi comidita y y y y y mis hijas se les antojo pizza querían porque mi esposa también cuando me fui a comprar a la tienda me dejó la tienda se fue creo que a costa a costa a comprar los panes que vamos a comer mañana en la cena entonces se fue allá y entonces ellas ella minillas quería o si me imagino que estaba pero bueno ellas querían pizza entonces mi esposa me sabes que les voy a comprar pizza entonces allá allá está la pizza están comiendo disfrutando su pizza va mis amores mis mamas preciosas también no hay un show en fin a ratito seguimos hablando mis guerreros preciosos este día es de puro hablar de contarles cosas que estamos haciendo y qué vamos a hacer durante este día la preparación es verdad de nosotros no no van a estar viendo la preparación de la cena porque pues vamos a ir a la donde la familia de mi esposa y pues ellos van a estar allá ellos van a cuando lleguemos ya va hasta la cena pero si ustedes van a estar viendo todo lo que estamos haciendo mi niña va a hacer un drama entonces eso no sé eso lo van a ver en otro blog en el blog de navidad este es pre navidad ok gracias por estar aquí los quiero mucho y yo ya tengo hambre miren guerreros acabamos de terminar un en vivo todavía tenemos las cosas acá pero miren así quedó esta casita estamos en vivo del canal de mi esposa y miren como quedó todavía están las luces acá ahorita lo voy a quitar pero estaba viendo que se subiera en vivo lo vamos a dejar ahí en el canal de mi esposa siempre decimos que vamos a regresar y nunca pero para los que no están también el canal de mi esposa vayan acá aquí está una tarjetita y ahí les va a salir ok apóyennos ahí y pues mi esposa va a estar haciendo cosas y este gracias guerreros venimos aquí a unas tiendas para comprar las últimas cosas y es feo esperarse no es bueno esperarse hasta el último momento no está bueno hacer eso mi esposo y betita se quedaron en la casa en la casa me está bien lleno de las tiendas este esperarse el último momento no está bueno hacer eso Mi esposo y Betita se quedaron allá en la casa Mi esposo se quedó descansando No se siente tan bien Y pues cuando hace mucho frío A él le molesta mucho los huesos Y se siente bien mal So allá está en la casa Y Betita ya está con mi suegra Allá se quedó Y pues allá ando con Natalie y yo De compras Estamos buscando unas últimas cositas Y pues ya eso es lo que estamos haciendo Mi esposo me dijo que los trajera conmigo Y eso es lo que estoy tratando de hacer Está Ponen un calentón bien Recio Bien Da mucho calor allá dentro de las tiendas Música duro Y pues casi no grabo Voy a tratar de grabarlas aquí en la próxima tienda Quiero ir a Marshalls O a Burlington A ver cómo nos va Mamá Y eso es lo que estamos haciendo ¿Y vamos a ir a Mall? Miren esas líneas guerreros Está bien lleno Bueno pues mis guerreros Ya pasaron varias horas Y está bien lleno todas las tiendas No he podido grabar Para nada Está más lleno que El día de Black Friday Está exageradamente bien lleno ¿Verdad Natalie? Ya Aquí vamos todavía Vamos a ir al 99 Agarrar unas cositas que Se me olvidaron Ay Y pues Aquí vamos guerreros Miren Vamos a ir al 99 Comprar papel A comprar Tape Y pues Oh ya Compramos tape Vamos a agarrar otro papel Y otras cositas Y a ver cómo está de lleno Hello beautiful people Estamos ya aquí Este Mi esposa ya regresó Es más Hasta mis hijas están dormidas Mi hija Ivette Se quedó con Con mis papás Y ya en la tarde Yo me quedé descansando Mi esposa se fue a la tienda Ustedes pudieron ver Un poquito de imágenes Pero me dolían mucho Mucho mis huesos Me tapé Con mi hijita Y pues me quedé dormido Y pues Mi esposa aprovechó Las últimas compras Navideñas Ya está cansada Mi esposa Pero aquí estamos Vean Estamos Aquí están todos los regalos Que le vamos a dar a mis niñas Puedo mostrarlo Porque mis niñas No miran el vlog Y quizás lo miran Pero hasta después Siempre cuando Hacemos algo así Y ya después dicen Mamá puedo ver el video Pero Ya cuando ustedes Estén viendo este Video Quizás nosotros pues Estemos pues En las En toda la celebración Yo sé que muchas personas No celebran la Navidad ¿Verdad? Nosotros pues Este Si celebramos Con la familia Pues la Navidad Es como Como para los niños ¿No? O sea Yo sé que A mis hijas Nosotros le decimos Que Santa Claus No existe Santa Claus Puede ser cualquier persona Santa Claus Es su papá Su mamá Sus abuelos Porque ellos son Los que le dan regalos Y porque ellos dicen Papi Va a venir Santa Claus Y digo Santa Claus no existe Porque ustedes saben Que en la escuela A veces llevan Llevan un personaje Y dicen no ahí viene Santa Claus O vamos a tomarnos fotos Están años Nos fuimos a tomar Las fotos No pudimos Porque pues no había No había tiempo Ni Por supuesto Por supuesto Porque ustedes saben Son caros Es caro Todo para esta época Estaba diciendo Mi esposa Que había cosas Que compramos Antes de la Navidad Para mi niña ¿Verdad? Y me estaba diciendo Mi esposa Sabes cuánto estaba tal cosa Y le digo cuánto Y ya lo habíamos comprado Ya lo habíamos comprado A un precio Y estaba al doble Imagínense Algo de 7 dólares Que estaba antes Estaba a 22 dólares Imagínense Pero bueno La gente De verdad Aprovecha Porque hay gente Que pues Así como nosotros Anduvimos comprando A última hora Pero Yo aproveché Algunos especiales Yo compré Hay una tienda Quizás después Van a estar viendo Las cositas Que compré Pero hay una tienda Que tú comprabas Tres cosas Y te regalaban Tres cosas O sea que Pagabas La mitad de precio Por cada cosa Y salió Pagué bastante Pero salió barato Pues Tres cosas buenas Y bonitas Y cosas que les gustan A mis hijas Ustedes saben Hay cositas Que están de moda Y quizás Ustedes que tienen hijos Me van a entender Yo sé Este video No lo estoy haciendo Para mostrarles Decir Ojo Nosotros No Porque yo les dije Que yo no había Comprado regalo Porque no me había Pagado Este es mi trabajo Entonces estaba Esperando mi pago Para ir a comprar Regalo Para mi esposa Y a mis hijas Y estamos mostrando Y estamos mostrando Para que ustedes Vean Que pues Lo que uno pasa Siempre O sea porque Hay personas Que se identifican Hay personas Que están pasando Por la misma situación Y hay personas Y hay personas Que pues tienen Muchos de ustedes Tienen Yo sé Muchos nos han dicho Nos cuentan Hay personas Que hacen vlogs Y nosotros miramos Y decimos Wow que bonito Y pues que alegre Que esta temporada Esta época Es para los niños Porque los niños Se ponen felices Los niños Este Disfrutan Verdad Sus regalitos Ver la cara De los niños Es algo divino Imagín No sé si vieron El video anterior Donde mi hija Ivette Se puso tan emocionada Por lo que le regaló Mi guerrera Edith Y verle Su carita O sea yo Yo miro ese vlog Y digo yo Wow O sea mi hija Tan emocionada Ahora Tener todas estas Cositas No es mucho Pero Va a recibir un regalito Mío De su Otro de su mamá Otro de sus abuelos De sus tíos Mi hermano Y mi cuñada Les mandaron De allá De Maryland Entonces Estamos tan bendecidos Y yo le agradezco A Dios Por todo Y le agradezco Pues a mi familia Verdad Mi cuñada Mira mis videos Cuñada Saludos Gracias por el cariño Que Para nosotros Y por lo que haces Por mis hijas A mi hermano también También yo sé que A unías Pues de vez en cuando Me mira mi hermano Y gracias por todo Ya les llamé Y les dije Gracias por los regalitos Mi sobrinito bello Te amamos papa Y pues toda mi familia A mis hermanos Siempre Les regalan Cositas A mis hijas A mis hijas Verdad Porque Pues ellos Nace de su corazón Nosotros Les decimos No se preocupen Verdad Pero nosotros Cuando podemos Les compramos Sus cositas Gracias a Dios Gracias a Dios Mis hijas Te lo vea Porque Hay personas Que pues Dicen O miren Toman una foto Y dicen Le estoy dando algo A un homeless A alguien que no tiene dinero Eso no es Eso no es dar de corazón Si vas a dar de corazón La otra persona O el mundo entero No tiene que saber Con que lo sepa Dios Si lo sepa esa persona Que lo estás ayudando Con eso basta Y nosotros Les hemos ayudado Muchas personas Y muchas personas Nos han ayudado A nosotros También Yo agradezco mucho A las personas Que nos ayudaron Hay personas Que me dicen Hey brother Comete un desayuno Comete un almuerzo Verdad Quiero agradecerle A Mayas Él tiene un canal Si quieren Usted Yo siempre He promocionado Su canal de él Desde que yo empecé En esto Y él empezó Casi empezamos juntos Él siempre ha estado Conmigo ayudándome Y a veces me dice Hey Herrera Comete una gallina Me manda dinero Para comprarme una gallina Y esta vez me dije Hey Herrera Yo sé que Él no me dijo Que lo dijeran Y no me gusta decirlo Pero él me dice Herrera mira Comete algo A mi salud Y yo Y yo digo Wow Esas personas Son las que Y él no Y él graba videos Y él no grabó Diciendo Hey mira Comete una gallina Ni nada Y gracias Mayas Si quieres ir a chequear Su canal Venlo a chequear Aquí está en la descripción Y pues A muchas personas Que nos han ayudado Gracias No tienen canal Por eso no les digo Vayan a seguirlos Pero hay personas Que de todo corazón Nos han dicho Toma Es para ti Para Para tu familia Y nos bendicen Gracias De todo corazón A las personas Que siempre siempre Nos apoyan Viéndonos También así Nos están ayudando De todo corazón Gracias Mis moderadores Preciosos Gracias Mis bellas Preciosas Que siempre están ahí Moderando el canal Y que les están saludando A muchos de ustedes Yo miro Gracias Por Porque a veces Nosotros no tenemos Tiempo Pero cuando tenemos Tiempo Yo voy Y les digo Gracias O les doy En su corazoncito Gracias Por 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 todo Ustedes van a estar Viendo este video Cuando nosotros Vamos a estar Entonces Dios me le bendiga Feliz navidad De todo corazón Se lo decimos Y En el otro video Les vamos a dar Otra Les vamos a decir Otra vez navidad Pero ustedes van a estar Viendo otro día El otro video Así que pues Mi amor ¿Qué decís algo? No 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 Así atrás de las cámaras Ok Mi esposa no quiere Salir en la cámara Pero voy a decir algo Feliz navidad Espero que pasen bien Con su familia Lo importante Es estar con la familia Este Y disfrutar Cada momento Con ellos Porque uno Nunca sabe Cuando nos vamos a ir ¿Verdad? O si vamos a estar aquí O qué va a pasar Entonces es mejor Valorar a la familia Porque de repente Pasan las cosas Volar cada minuto Con ellos Porque eso es Lo más importante Yo sé que Hay regalitos Dan regalitos Cada quien Comparte sus regalitos Y pues es bueno ¿Verdad? Pero lo más importante Es la familia Dios y la familia Dios y la familia Y pues Espero que todos Pasen Unas fiestas Bonitas Y con cuidado Nosotros vamos a estar Con la familia Vamos a ir a la iglesia Vamos a disfrutar Vamos a ir a darle Gracias a Dios Porque En la Biblia No dice Qué día Qué fecha Nació Pero Se estipuló Este día Como el día Que nació Jesús Por eso es que Ustedes Oyen Verá Que hablan Yo soy cristiano Hay personas Que no creen En arbolitos Yo lo entiendo Y respetamos Su forma de pensar Nosotros Si tuviéramos Si tuviéramos la oportunidad Y tuviéramos nuestra casa Si adornamos Y un día Lo vamos a hacer Cuando tengamos Nuestro propio hogar Vamos a adornar Ustedes van a estar Participando de lo que hagamos Yo tengo un sueño Y digo yo Un día voy a hacer esto Y esto y esto y el otro Y lo vamos a hacer Lo vamos a lograr Con todo nuestro corazón Y ustedes van a estar con nosotros Y quizás van a haber Un poquito más de personas Apoyándonos también Y pues Mañana se viene En el otro video Vamos a darles bien bien Ya que estemos Yo pues Aunque no esté peinado Les pongo mi cara Pero Vamos a darles Este Los vamos a felicitar Verá Cuando estemos cambiaditos Que mi esposa Tenga su Maquillaje Y esté vestida Bien Ya tiene make up Pero está Ya está en pijama No sé si es pijama O es la de viernes Es la camisa de viernes Pero está relajada Está relajada Ella no quiere estar Y yo Ustedes saben Que yo Pues yo Respeto Si no quieren salir En el video Muchas gracias Por estar acá Ya se hizo largo esto Eh Los queremos mucho Gracias por el apoyo Y pues Feliz navidad Si no subimos No hemos subido El otro vlog todavía Feliz navidad Si están viendo este video No sé cuándo No sé a qué horas Dios te bendiga Feliz navidad Un abrazo Gracias a todos Por haber venido No se les olvide Siempre sonreír Y nunca rendirse Nos vemos Lo suerte No se les olviden No se les olviden